Con agua, algo la hará. Lo que es el teléfono, ya lo habrán visto hasta en el Reino Unido alguno. Hemos mandado, este manda, al otro manda y ya lo han visto en todo el mundo. Yo ya no mando a ninguno. Yo sí, a los distintos. Véjame todo ese tanto, burro. A ver una foto de cómo queda el coche.